hola qué tal a todos bienvenidos a un nuevo vídeo bueno esta es la segunda parte donde estamos mostrando las tarjetas de crédito de mis suscriptores y de las personas que pertenecen a mi grupo de telegram si aún ustedes no se han unido al grupo de telegram les dejaré fijado en el primer comentario el enlace de este grupo para que pasen directamente hagan sus preguntas es un grupo que no descansa está 24 7 activos para responder dudas inquietudes entre los miembros así que no lo duden más únanse acá y vamos con esta segunda tanda de tarjetas de crédito que me mandaron mis suscriptores en este grupo porque la verdad está bastante interesante está emocionante muy buenos productos hemos visto hasta el momento así que continuemos con esto porque si no el vídeo el primer vídeo se iba a ir muy extenso y nadie lo iba a ver y para amenizar esta tanda empecemos con dignity que nos envía la siguiente imagen tarjeta de crédito rapid car la nubank tenemos de initaú una visa gold bastante interesante ya tiene productos genitaú además es personal bank tenemos una mastercard black de la vivienda y una poderosísima que es cero así que esto está muy chévere por acá la segunda imagen de esta tanda va por parte de justin sánchez que nos muestra una visa clásica de bancolombia una débito de lulobank la débito de bancolombia tiene una crédito de biomatch del banco bogotá tiene una débito visa del banco bogotá la de rapi tiene también una mastercard clásica de bancolombia la débito de la vivienda la débito del banco falabella y la débito de nec así que está como muy bien por este lado diego pérez nos envía la siguiente imagen oro con bbva aqua de bbva tiene la cero estrés y también una crédito de biomatch con banco de bogotá así que esto también está muy chévere por otra parte christopher nos envía su portafolio de tarjetas de crédito tiene una mastercard clásica con la vivienda una mastercard joven la cívica muy chévere nubank tiene rapicar tiene la economía del banco bogotá y tiene una clásica con banco de bogotá muy buenas tarjetas señor christopher y ahora si se puso esto bueno wilfrido mercado nos envía sus tarjetas de crédito donde contemplamos una visa signature de la vivienda una american express platinum de bancolombia una amets platinum en escocia bancolpatria tenemos una visa oro del banco de occidente la tarjeta débito de la vivienda y la tarjeta débito de bancolombia muy bien wilfrido tienes tus topes de gamas en tarjetas de crédito ahora bien vamos con leonardo torres que nos envía sus tarjetas débito de colpatria la rapi la de lulobank otra vez rapi tenemos la débito de la vivienda rapicar y dos poderosísimas giseros leonardo vamos por más a unificar en la vivienda para ir por esa black o por esa asignatura tenemos a luis monte que nos envía una tarjeta de crédito clásica el banco bogotá una tarjeta de crédito del banco finandira tenemos acá una platinum de la vivienda que no sabemos si es visa o mastercard tenemos una clásica de bancolombia de esas primeras ediciones nubank y rapicar muy buenas tarjetas de crédito luis ahora bien juanca galvis nos envía sus tarjetas tenemos una cero estrés del banco de vivienda la rapicar tenemos la de leal esa tarjeta de crédito que en algún momento yo me inscribí en esa cola de espera pero hasta el momento bueno desistí de ella creo que fue o ya no quise formalizar ese proceso no me acuerdo muy bien pero ahí va la vaina american express oro de bancolombia muy buena tarjeta de crédito y la de nubank por otra parte tenemos a él no sé cómo te llamas a él pero acá te mencionamos y tienes muy buenas tarjetas de crédito por acá por donde puedo mirar brevemente casi la imagen a ver si la puedo expandir un poco pero bueno vamos bien tenemos visa oro para escocia bancolpatria es la selección del banco de bogotá tenemos mastercard joven su primera edición y la edición la segunda que fue la que yo tuve que me gusta mucho que parece mucho a la platina me gusta mucho que parece mucho oda se me lengua la traba tenemos de escoccia bancolpatria tarjeta de crédito acá a ver si podemos mirar american express buena tarjeta de crédito oro amets amets oro para bancolombia excelente tenemos tarjeta de crédito visa oro para escocia bancolpatria esta que acumula millas tenemos mastercard platinum de bancolombia tenemos otra gold del banco colpatria y tenemos una platinum de bancolombia que me imagino que es visa pero de las primeras ediciones así que muy bien por al ahora seguimos con daniel y nos envía sus tarjetas de crédito a ver me toca volver acá un poco el celular porque la imagen está con horizontal tenemos una cencosud estas de las tiendas retail que dan las entidades como colpatria tenemos nubank tenemos rapicar tenemos y cero por aquí veo brevemente a mastercard clásica de la vivienda también veo una latan paz del banco de bogotá oro de bancolombia la de leal coins y una tarjeta de crédito visa del banco itaú muy bien por acá tenemos a diego alejandro y acá pues tenemos al bancolombia lover número uno de mi grupo de telegram hey diego muy buenas tarjetas de crédito de entrada tiene una cero estrés de la vivienda american express platinum de bancolombia infinite visa infinite de bancolombia y la mastercard black de bancolombia es decir que está tope de gamas en bancolombia esperando la metálica de amets muy bien diego felicitaciones de verdad por ese portafolio de tarjetas de crédito en bancolombia que es bastante jodido la vaina y tú las tienes exoneradas y eso está excelente por otro lado tenemos a juanso que nos dice acá en el diagrama que tiene unas tarjetas de crédito activas y otras ya canceladas en este caso vamos a mencionar las activas tiene una crédito clásica de bancolombia de sus diseños primeritos una american express platinum la próxima tarjeta de crédito que me imagino yo que voy a reseñar por acá en mi canal cuando pase mi mala racha en bancolombia tenemos rapicar lubang y por acá en la parte derecha tenemos visa bueno esta es una débito del banco bogotá una american express oro que ya la canceló una visa oro master caro lo que ya canceló también una amets blue y la visa de rapipei pues que me imagino que ya también está cancelada juan camilo jurado nos envía sus tarjetas de crédito y pero me pasé y juan muy buena tarjeta de crédito amets platino ahora sí juan camilo nos envía a nubank una mastercard gold de itaú también tenemos una mastercard black de la vivienda por otro lado tenemos la cero estrés visa cero estrés de la vivienda y juan camilo estás pero pegado con esas tarjetas muy bien excelente olger rincón nos envía sus tarjetas de crédito tenemos luang tenemos una visa clásica de la vivienda tenemos una clásica del banco bogotá y la poderosísima tarjeta de crédito de tuya éxito con franquicia mastercard y olger miedo con esa éxito tú no le tienes miedo a nada alan vargas nos manda sus tarjetas de crédito tiene una cmr de falabella la nubank y una platin un negocio de bancolombia hey alan estamos viendo tarjetas me pensaría un poquito la de falabella pero si la tienes es porque le sacas algún beneficio por otra parte tenemos a luis miguel y con él terminamos esta jornada de tarjetas de crédito y tiene una acua del banco bbva tiene una oro de bancolombia tiene una platinum de bancolombia que me imagino que visa y una visa rápica la rápida de rápida tarjeta crédito que yo cancelé en su momento que también hay un vídeo en el canal y mis razones de por por qué la cancelé muy buenas tarjetas de crédito luis miguel excelente a todos muchas gracias por haberme enviado esas imágenes la idea era esa darlas a conocer para que usted más o menos tomen nota de que si se pueden obtener estos productos y que no es imposible mire si ellos pudieron ustedes también pueden así que pónganse las pilas cuiden su credit score cuiden su capacidad de endeudamiento que en un momento a otro pues van a poder acceder a tarjetas de crédito de alta gama así como las que se vieron en este vídeo muchas gracias a todos por ver este vídeo nos vemos en una próxima ocasión se suscriben comentan si les faltó algo este vídeo era así solamente era mostrar así que los espero una nueva ocasión chao chao